Un beso para todas las enfermeras, me sumo a su cordial saludo, a su abrazo a todas las enfermeras por las obvias y mismas razones que enumeraba al principio. Y además porque voy a tender un puente entre este día, en donde le tenemos que agradecer a esas abnegadas almas y lo que le pasa a la Argentina. La Argentina enferma. Ahora, ¿seremos enfermeros? ¿Por un minuto nos pondremos en la tarea tan abnegada de tratar de curarnos en salud? La Argentina enferma de violencia, dijo el documento de la iglesia, que fue tan mal tomado por el gobierno, casi como una cuestión propia, como una acusación. Creo que el documento de los obispos volvió a sacar de las casillas a la Presidente de la Nación. Y la verdad es que puedo interpretar porque no termino de entender por qué. Porque estar enfermo no es un pecado en sí mismo. Estar enfermo es al menos admitir que hay un agente patógeno, un agente externo, que se nos ha metido en el cuerpo y que se ha ramificado y que ha tomado por un tiempo, por mucho tiempo, en forma crónica, a nuestro cuerpo. Esto ha dicho la iglesia, cualquiera que lea, no hace falta tener demasiados estudios, no hace falta ser licenciado, ni doctor, ni profesional, ni hombre de la cultura, ni ideólogo, ni filósofo, para entender el documento de la iglesia. Cualquier ciudadano de a pie puede leer el documento de la iglesia, que como decía Santiago Kobadloff el viernes en nuestro programa, es casi un ruego. Pero este ruego a la reflexión cívica que hacen los obispos muy influidos por el Papa Francisco, quien no observe la relación directa entre el cambio del lenguaje de la iglesia argentina y lo que está generando el Papa en términos comunicacionales, no está viviendo este tiempo de cambios profundos y de un Papa casi revolucionario. ¿Será que eso molesta al gobierno? En términos, rápidamente los muchachos de la Cámpora, precoces contestadores, dijeron que es mentira que la sociedad argentina esté enferma de violencia. Que había violencia en el 55, cuando lo voltearon a Perón, en el 76, con el golpe militar, en el 89, con la salida de Alfonsino en 2001, como para repasar las violencias de los otros. Se olvidaron, claro, los muchachos de la Cámpora, de aceptar aquella parte de la historia que decidieron encarnar. Porque si se llaman la Cámpora, y reivindican a la juventud setentista maravillosa, no pueden obviar que justamente los 70, y lo decía la Presidente de la Nación, rememorando ni más ni menos que al Padre Mujica, asesinado por, puntos suspensivos, la AAA, los montoneros, un contubernio entre ambos, ¿quién sabe? Esa orgía de violencia de los 70, marcaba una sociedad enferma. Se olvidaron los muchachos de la Cámpora, tal vez de plantear toda la violencia de los secuestros y los asesinatos, que se produjeron entre el 73 y el 76. Solo porque, para los muchachos de la Cámpora, para el gobierno, hay solo una violencia posible. La violencia en donde se es víctima. Donde las víctimas son el supuestamente colectivo de ellos. O sea, un nosotros, dicen ellos. Cuando nosotros ejercimos la violencia, o nuestros padres, no había violencia. Violencia era la otra, la de los otros. Justamente esa era la enfermedad de aquel tiempo. No se reconocía al otro como un propio, como un ciudadano. Había que aniquilarlo. La aniquilación del otro era la violencia mayor. Ahora, como después dijeron los hombres de la Iglesia, que haya existido esa violencia máxima, esa violencia aún desconocida, esa violencia aún no aceptada en parte, por parte de aquellos que niegan la violencia de hoy, no significa que hoy no la tengamos, y en otro tipo. se perdió la gran oportunidad en la Presidente de la Nación de leer en profundidad o de interpretar en profundidad el documento de la Iglesia. Porque ahí también habla de los medios de comunicación, de los errores de los medios de comunicación, de los abusos, de las injusticias o las arbitrariedades. como bien dice el documento, y ojalá la Presidente lo hubiera interpretado, o se hubiera tomado el tiempo, la mesura, para no reaccionar tan rápido, el documento dice, no nos ayuda culpar a los demás. Para lograr una sociedad en paz, cada uno está llamado a sanar sus propias violencias. Debería la Presidente. Quizá honrar este tiempo que le toca y esa amistad que quiere tener con el Papa Francisco. La Presidenta dice que no hay que viajar tanto al Vaticano, sino leerlo más a Francisco. Francisco, el Papa, ha dicho que la corrupción es un cáncer social. Y si les apabulla la palabra cáncer, porque esto ofende, decían algunos observadores a los que lo padecen, no. La palabra cáncer tiene esa dimensión abismal, terrible, pero es la aceptación del mal. No por no pronunciarla uno no va a estar enfermo. El Papa Francisco viene señalando que la pobreza y las formas de violencia forman parte de una Argentina transversal. No culpa al gobierno solo de la violencia. Ahora, el gobierno debería saber cuánto hizo por la cultura de la violencia para reinstalar la antinomia, para reinstalar eso que el otro es un adversario, un enemigo a vencer, que si no estás conmigo estás en contra de mí. El gobierno podría curarse en salud aceptando sus violencias y todos nos veríamos obligados a curar las propias. Queridas enfermeras, ojalá tomáramos por un día con humildad y abnegación el ilustre ejemplo que dan cada mañana cuando recorren los pasillos de los hospitales. Buena jornada para todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!